Bueno, y tiene trayectoria a nivel provincial e interprovincial, como es Córdoba y San Juan. Ahora lo dejo con Víctor Sala, ahí en los mejores patrán que hay de cuatro mujeres. Descendiente del Monseñor Obispo Angeleli, Santo Patrono Angeleli. Declarado Santo por el Vaticano hace unos pocos añitos nomás. La historia de los Yohan está acá sentada en esta mesa. En mi olvides tú, puede ser verdad, que te deje yo. No será jamás. Si eso no hay aquí, tienes que pensar. No será jamás. No será jamás. No será jamás. La historia de los Yohan. para amarte en paz y me emborraché con tu humanidad por fin y tu piel con su ingenuidad y tu voz en flor yo debí probar que me olvides tú puedes ser verdad que te deje yo no será jamás hoy tu corazón me quiere negar un poco de miel un poco de sal que me olvides tú mi amor puedes ser verdad que te deje yo no será jamás que me olvides tú puedes ser verdad que te deje yo no será jamás que hermos que hermos hace mucho que se hace hace mucho que se hace ese tema por eso sale medio medio pero bueno no importa estamos 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 vamos a ver que sale hay que seguir buscando